Las autoridades confirmaron que un hombre fingió haber sido atropellado por un auto Tesla. Arthur Bates, de 47 años y residente de Slidel, Louisiana, fue arrestado después de que supuestamente mintió a las autoridades sobre ser atropellado por un automóvil en el estacionamiento de una gasolinería el 3 de septiembre. Bates denunció que el conductor había huido del lugar después de supuestamente atropellarlo. A su vez, se cojó de las lesiones que sufrió en la espalda, la pierna y el cuello, lo que llevó a los oficiales que atendieron la emergencia a llamar a una ambulancia y un camión de bomberos. Más tarde, los oficiales pudieron localizar al propietario del auto Tesla que no fue identificado. Hablaron con él sobre el supuesto atropello y fuga que había cometido en el estacionamiento. Y se dieron cuenta a través de las imágenes captadas por el auto que la supuesta víctima estaba mintiendo. Al menos una persona falleció y siete resultaron heridos tras un tiroteo masivo en el centro de Wichita. Al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas luego de que se desatara un tiroteo masivo en el centro de Wichita, Kansas, la madrugada de este martes. De acuerdo con la policía, el sospechoso tuvo un altercado en un bar llamado Enigma Club & Lunch y abandonó al club. Sin embargo, el hombre regresó al local alrededor de las 12 y 30 de la madrugada y desató una balacera desde la calle hacia el club. Las autoridades indicaron que un hombre de 30 años falleció de un disparo, otros dos sufrieron graves heridas y otros tres fueron trasladados a hospitales con heridas graves. Alerta de riesgo del huracán Larry. Las autoridades siguen con atención su trayectoria. Una gran tormenta de categoría 3 que trae el huracán Larry se está abriendo camino hacia la costa este de Estados Unidos con velocidades feroces de 125 millas por hora. Aunque se prevé que el huracán permanezca dentro del océano Atlántico, se espera que cause oleajes significativos a lo largo de la costa este desde mediados de la semana hasta el final de la semana. Continúe conectado y bien informado con Mundo Hispánico. Solamente estamos a un clic de la información. Yo soy Camila Daza y nos vemos en la próxima.